chicas bueno pues bienvenidas nuevamente a mi canal y bueno pues en esta ocasión les traigo una sección de lo barato no sale caro y bueno pues te voy a enseñar cuál es el producto de esta semana es este y es la pomada de cara es este de brown gel y ya tengo una demostración con este maravilloso producto que se los deja aquí abajo para que ustedes vayan a ver lo que tan bueno espero de todos aquí les voy a hacer como una demostración de ambas para que ustedes vean que realmente este es muy o un poquito más costoso que este no cuesta más de 60 pesos el de cara y el de anastasia creo que en ese tiempo me costó como casi 500 pesos entonces bueno en el anastasia soy medio brown y en el de cara soy dark brown entonces son muy muy similares vean hasta el tamaño de la cajita el color de la cajita la forma de las letras son casi exactas en la parte de atrás el de anastasia trae una etiqueta con los con los ingredientes y estas cosas que vienen en español y está la de cara todo viene exactamente en inglés arriba ambos traen el color de del producto en la parte de abajo pues ambos mencionan que son libres de crueldad animal entonces esto está muy bien para las chicas que les interesa muchísimo muchísimo este tipo de temas y bueno ya el producto afuera es este el de cara como pueden ver trae como su símbolo de esta como son como en forma de hojitas no sé la verdad pero bueno es este su este plástico la tapa y este es completamente vidrio y aquí trae grabado lo que dice cara beauty no creo que lo alcancen a ver o si lo pueden ver ahí ahí está y el de anastasia está completamente igual trae aquí el logo es plástico y esto es vidrio y también trae aquí anastasia verbal y hills entonces vean aquí la comparativa están estos dos y bueno ya abriendo el producto es este este es el de cara y este es el de anastasia abajo trae nada más esta etiqueta que es el nombre el tono perdón y acá trae especificaciones de cuánto tiempo de abierto debe de tirarse o desecharse que es el de brown y el tono y que está hecho en eeuu este es el producto ya abierto les voy a hacer un swatch este es el de cara este es el de anastasia lo voy a ocupar con el otro dedo vean este es el de anastasia y este es el de cara entonces les voy a dejar la demostración de ambos de una ceja uno y en ceja al otro debo decirle que los dos me gustan pero puedo decir que el de cara me enamora más es un producto súper accesible súper económico que lo puedes conseguir en el centro de tu ciudad y que es un buen producto que no se me hace acá en absoluto yo tengo bastante tiempo con él y puedo decir que este producto en general a pesar de que es económico o barato o como se le quieren llamar que cuestan menos de 100 pesos no es malo en absoluto entonces bueno definitivamente si se me llega a acabar lo volvería a comprar en todo caso de que me siga enamorando más de este producto les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción donde pueden adquirir este producto por las que luego me preguntan entonces ahora sí las voy a dejar con la demostración de cómo aplico la pomada de cara hacer la demostración con la de cara y con la de anastasia para que ustedes vean la diferencia de ambas y ustedes decidan cuál más les conviene pero yo me puedo inclinar ahorita por la de cara entonces espero les guste y bueno nos vemos a la próxima y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.